Hola que tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en medianoche, el tiempo aparece de 25 minutos y vamos a hacer la legendaria Presta atención que en menos de 5 segundos vamos a hacer la locura de esta misión Vamos a venir por aquí, metemos turbo, volamos para acá arriba y después lo que vamos a hacer es girar a la izquierda, así Y con esto salimos del mapa, simplemente seguimos volando y después bajamos para acá para que regresemos al campo de batalla y listo Hemos salido del mapa por completo, ahora simplemente es cuestión de seguir derecho Ten cuidado, no quieres chocar con estas estructuras que son sólidas, puedes morir estrellándote en ellas También hay una que otra pared invisible, así que vuela un poco a la izquierda, no te pegues a ellas Vamos a ir derecho hasta que podamos ver cuando se empieza a curvar el mapa, como puedes ver la ruta ahí empieza a decir que vayamos a la izquierda Entonces lo que vamos a hacer aquí es pegarnos aquí arriba donde están estas cositas de aquí Como puedes ver nos da el cargando terminado, excelente, ahora simplemente giramos a la izquierda y volamos hacia esa parte del mapa Y con esto nos estamos ahorrando un buen de tiempo Con esto yo termino lo que son las guías de Master Chief Collection Legendario Hice la de Halo Reach en 2 horas, que es todo un video de 2 horas y cacho aproximadamente Si hago más guías de Halo Reach serán con trucos avanzados yo practicando También voy a hacer la guía de Halo 4 y la de Halo Infinite cuando salga Ahora si tú eres de esas personas que por más de que alguien les dé todo peleito y a la boca Dicen oye por favor mastica por mí y come por mí hermano Si quieres que yo juegue las campañas en Legendario en menos de 3 horas con tu cuenta para que te saquen los logros No te va a salir gratis pero créeme lo voy a hacer ¿Por qué? Porque esto es un mundo capitalista Así que si tienes todos los recursos gratuitos en internet y aún así no quieres es porque estás pidiendo a gritos que te cobren Vamos a venir por aquí, aquí hay un pilar circular, vamos a ir por la derecha de él Después giramos esta estructura, pasamos al ladito de ella y como puedes ver carga el resto del mapa Ahora va a haber dos luces rojas ahí al fondo, una de izquierda y otra de la derecha Simplemente vamos a tener la luz que está ahí Le apuntamos a la de la derecha para que no haya pierde y volvemos hacia ella, bastante sencillo Ahora simplemente es cuestión de llegar Y lo que viene a continuación puede que sea algo complicado y que llegues a morir Pero no es tan difícil, así que presta atención, vamos a venir aquí Vamos a ubicar la pared que no está destruida, como puedes ver hay muchas cosas destruidas ahí La que no está destruida es esta que está aquí, pasamos al lado de ella Carga el mapa, volamos hasta el final de este pasillo Y aquí ya sin meter turbo volamos aquí, después giramos aquí Y regresamos afuera del mapa, nos van a dar el punto de control y ahora volamos para abajo Pasamos arriba de la plataforma de la izquierda Y vamos a la plataforma que está aquí a la derecha y vamos hacia el centro de ella Este camino es importante Ahora te vas a ir pegado a la plataforma para poder entrar al mapa Si tú no te pegas a la plataforma lo que va a pasar es que vas a chocar con una pared invisible Entonces lo que quieres hacer es eso Y ahora aquí simplemente vamos a empezar a destruir todos estos núcleos así Y no te preocupes, la destrucción de esto no es complicado Simplemente es cuestión de encontrar el ángulo correcto y empezar a disparar Ahí está Y ahora nada más falta el último Aquí hay que movernos con mucho cuidado Aquí esperamos no morir Simplemente vamos a esperar, una vez se destruyen todos Y entramos a la cinemática La brincamos y ahora traemos rifle de batalla Y esta cosa, AWP creo que se llama Lo que vamos a hacer es usarla de manera sabia Simplemente vamos a spamear el botón de disparo para matar a ese Watcher Le spameamos el botón de disparo para matar al Watcher de ahí Va a venir otro acá Le spameamos el botón de disparo de igual manera Y después va a haber otro aquí Igual le spameamos el botón de disparo Como puedes ver a la hora de spamear nuestros disparos son más precisos Y podemos matar más rápido a los Watchers Y aquí es donde podemos morir Presta atención Lo que vamos a hacer es venir corriendo Por acá Va a haber otro Watcher Le disparamos Le muere Le muere ese de ahí Brincamos Lanzamos holograma Me coloco aquí Y espero a que los caballeros se enganchen en mi holograma Porque lo que quiero es librarla aquí Aquí no sé si la libre Hacer esto es complicado Pasar esa sección sin morir es de mucha suerte Pero esa es la manera como la puedes hacer un poco más consistente Simplemente lanza el holograma para que ellos se enganchen al holograma Y después corre Si no matas a los Watchers rápido Lo más probable es que unos Crawlers aparezcan Entonces lo que quieres es matar rápido a los Watchers para que no aparezcan Crawlers Y ahora aquí activamos esto Cortana hace su chamba Y nosotros nos ponemos aquí Simplemente es cuestión de esperar a que nos teletransporten Ahora Saca rifle de batalla porque ahora vamos a matar a varios Crawlers Ahí hay uno Dos Tres Cuatro Con que matemos cuatro es más que suficiente El último no es necesario Entramos ahí Y ahora presta atención que aquí también puedes morir bastante fácil Vamos a venir por acá Vamos a lanzar un holograma Vamos a venir corriendo por aquí Y aquí no quieres dar una curva tan cerrada Porque si no no cargas Para que abra este portal Y ahora agarramos mazo Agarramos cañón de incineración Agarramos granadas de pulso Y estas por placer agarramos de fragmentación Aunque casi no las vamos a usar Oh Asegúrate de agarrar todas las balas del cañón de incineración Yo nada más traía tres Ahora el mazo lo agarramos Porque cuando tú corres con el mazo Y te disparan No pierdes velocidad Ahora vamos a golpear ese sujeto en la espalda Y vamos a venir por aquí Wow No puedo creer que no me estén haciendo daño Vamos a lanzar un holograma para allá Y ahora aquí lo que vamos a hacer es brincar Disparar Y si todo sale bien vamos a entrar aquí sin problema Wow Me alcanzaron a disparar justo cuando estaba entrando Cosas raras que le pasan al Pedro Únicamente Vamos a ir por aquí De nuevo Vamos a ver si ahora sí lo logramos Correcto Vamos a cargar el cañón de incineración Y vamos a dispararle a ese sujeto que está ahí Vamos a usar el mazo para terminar con los crawlers que queden vivos Listo Cuenta como que murió Si faltan granadas agarramos granada Agarramos este Rifle de luz creo que se llama Y vamos a venir por acá matando a los crawlers que vayan bajando Aquí si no hay pierde Simplemente Móvete poco a poco Vamos a seguir esperando a que caigan Y nosotros los vamos a matar Oh esto no es bueno Listo se mueren Y una vez matamos a todos aquí Nos colocamos más o menos por aquí Cortano va a decir que tomó el control Nosotros recargamos esto Y van a aparecer otros dos crawlers aquí Los vamos a matar en cuanto aparezcan Y un tercero va a aparecer de este lado Como puedes ver aparecieron Apareció ese Y el otro cae Y listo se mueren todos Venimos para acá Y nos colocamos antes del cañón de incineración por aquí Y en cuanto En cuanto vemos que en nuestro radar aparecen enemigos Venimos para acá Y con esto acabamos de hacer un skip Y recuerdas por lo general aquí hay que matar a muchos enemigos Para que Podamos continuar El problema es que Yo no esperaba Tanto Tanto crawler aquí jodiendo Esperando morir Voy a hacerlo de siempre Y me voy a colocar aquí Bájale De huevos Crawler Aquí los crawlers están más preocupados En disparar las torretas Ahora ya me están disparando a mí Pero sí alcanzamos a entrar Excelente Eso estuvo cerca Una vez pasamos toda esa sección Venimos para acá Y pues no hay No hay bronca todavía Ahora aquí vamos a correr Y no brincas porque la gravedad nos sirve Venimos corriendo por aquí Y ahora simplemente volamos Y genial Aquí no hay mucho que preocuparnos Simplemente hay que apreciar el paisaje Y vamos a ir hacia allá Hasta ahora no ha habido mucho problema espero Como te digo La parte donde más puedes morir es Al inicio Bueno no en la nave Sino después contra Los 40 caballeros que hay ahí Este La parte de los crawlers Es bastante sencilla Muchos de ellos van a estar más preocupados En correr hacia las torretas Que hacia ti Así que puedes simplemente seguir Y ahora aquí vamos a spamear el botón de brincar Para hacer un pequeño slide Llegando aquí Y después vamos a brincar de nuevo Para llegar acá arriba Y ahora simplemente corremos Y te recomiendo venir de este lado Para agarrar munición del rifle de luz Y ahora estamos muy cerca del final Nada más que aquí se puede poner todo medio locochón Ok Vamos a agarrar aquí Colocamos a Cortana en la terminal Genial No veas esto es muy asqueroso hermano Ay guacala Ahí viene Una vez que evitamos ver eso Venimos por el lado derecho Y presta atención Vamos a hacer esto rápido Ok Venimos por aquí Vamos a preparar Si te has dado cuenta Todavía traigo mis granadas de fragmentación No las he gastado Brinco 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 Y voy a matar a los Tres crawlers que hay aquí Me dan punto de control Salto Granada Llego aquí Brinco acá Brinco aquí Y me quedo en la mera orillita Todavía no voy a hacer nada Ok Voy a preparar mi cañón de incineración Y presta atención Lo que voy a hacer es lanzar Mejor dicho Voy a lanzar granada ahí Y después holograma y granada Ok Voy a lanzar mejor de holograma Granada Granada Con esto lo que voy a hacer es matar A varios crawlers Mato a los crawlers que están aquí Me giro Para tomar protección Y sigo matando crawlers Ok Nos van a dar un punto de control Una vez habíamos matado Una cantidad buena de crawlers Vamos a dar nuestro cañón de incineración Con ese sujeto Ok Aquí no entiendo Por qué no me han dado Mi punto de control Ok Aquí estoy seguro Que uno de estos Traía cañón de incineración Así que agarro su munición Activo esto Y tristemente No me han dado punto de control Ok Aquí voy a ver Si me lo dan Genial Nos dan el punto de control Cualquier cosa ya Ya lo tenemos Y ahora vamos a salir por aquí Y vamos a hacer algo muy similar Vamos a brincar Granada de picos Brinco Holograma Y ahora Brincamos aquí Brincamos acá Brincamos aquí Aquí va a haber munición De cañón de incineración Vamos a agarrarla Después nos dejamos caer aquí Y puedes esperar Que carguen tus escudos Y lo que vas a hacer Es lanzar el holograma Y en cuanto le disparen Tú corre para acá Ok Venimos aquí Y hacemos lo mismo Empezamos a spamear El botón de brincar Y ahora vamos a usar El cañón de incineración Con este buen hombre No corras mucho Porque si no El sujeto va a estar ahí Aquí a veces está En un punto de control Excelente Vamos a hacer lo mismo Salto granada Brincamos aquí Y aquí vamos a correr Ok Corre, 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 corre Corre Porque va a aparecer Este sujeto aquí Este sujeto Wow Típico que el sujeto Decide aparecer Viéndome Oh Me salió el salto granada Pedroas por favor Este es un salto granada Salto granada Ahora si venimos Matamos a este sujeto Matamos a este sujeto Me hubiera gustado Aquí por lo general Puedes matar a esos dos De un solo disparo Solo espera un poco Vamos a matar a ese Vamos a matar Wow Mi hermano El que decide esquivar Las balas Y no es bueno Que me esquiven Los disparos Vamos a matar Al último Que queda Aplicando la misma De mandar Al holograma Que raro Ok No se como morir Odio el poder telepático De esos sujetos Pero No pasa nada Tenemos Oportunidad 2 O mejor dicho Oportunidad 3 Esperamos Muere Muere Aquí voy a esperar Para matarlos A los dos juntos Excelente Aquí Yo sé que Todavía me falta uno Y ahora si voy a matar A ese Este que está aquí Me queda uno El que está ahí abajo Voy a ver si ahora si No No me hace tonterías Y eventualmente Se muere Según yo Él también traía Que haya una incineración Así que voy a agarrar Sus municiones Y hacemos exactamente Lo mismo Activamos esto Acá la cortando No te quiero ver así Listo Y vamos a entrar A una pequeña cinemática En estos momentos Esto no lo podemos evitar Simplemente es cuestión De esperar Este Épico rayo láser A Estados Unidos No podría ser Un juego Gringo Sin Sin un Ataque a Estados Unidos Vamos a esperar Aquí A que cargue A través de esto Como puedes ver Yo aquí Tuve suerte De traer muchas balas De mi cañón de incineración Si tú no consigues Balas Agarra De la escopeta Voy a Voy a recargar esto Y ahora si Vamos al final De esto Con atención Vemos por aquí Y es cuando Se ve Quien es pro Ok ¿Por qué no se carga Esta arma fea? Listo Épico que das Como 40 brincos De más No No esperaba Llegar tan lejos Con mis brincos Ok Va de nuevo Nada más Lo que va a hacer Es brincar No Yo creo que Más que una vez Si Se muere este sujeto Desde aquí atrás Se muere este sujeto Se muere este sujeto Y ya que se mueren todos Nos va a quedar únicamente Wow Parece que ese sujeto O sobrevivió O era otro extra Pero dije que se mueren Eso es todo Una vez se mueren Ya no es cuestión De esperar Cortana Rápido Vámonos Vivimos corriendo Por favor Y aquí tú y yo Sabemos lo que hay que hacer Este El quick action Event Hay que subir Usando ya sabes La palanquita Puedes por favor correr Spameamos Colocar granada Excelente Aquí nos está haciendo El uso de la fuerza No pasa nada Adiós a nuestro hermano El boss más fácil De toda la historia De Halo Y ahora simplemente Nos movemos Con el botoncito Para poder hacer Las cosas Bueno Con la palanca Vamos Móvete Hermano Por favor Métale turbo Métale turbo hermano Soy el hombre del ogro Tú puedes Y ahora simplemente Aprimimos el botón Para acabar el nivel Este ¿Estás listo? Y pues Fsota Para Johnny Boom ¿No? Con eso queda Así sencillo Esto fue Este Medianoche En Degenario En tiempo par Y bueno Ahí está la La pantalla final Muchas gracias por ver Y nos veremos Hasta la próxima Gracias